Un evento con estudiantes de enseñanza media y superior realizó este jueves la Cámara Chilena de la Construcción, Delegación Coyhaique, denominado Primer Encuentro Estudiantil de la Construcción. En la actividad participaron profesionales, técnicos y ejecutivos de empresas socias de la delegación y las instituciones de enseñanza superior y establecimientos educacionales que imparten carreras vinculadas a la construcción. La idea fue generar una interacción entre los participantes para poder acercar la construcción a los estudiantes y transformar su demanda laboral específica en oportunidades de trabajo concretas para los jóvenes de Aysén. Por su parte, los asistentes pudieron interactuar con los empresarios dueños de las constructoras, imponerse sobre temas específicos relacionados con oficios y demanda laboral, y además participaron en una charla motivacional que estuvo a cargo del deportista de alto rendimiento Cristian Llantani, representante del Remo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y en otro sector de Coyhaique, el oficial a cargo del Cantón de Recrutamiento de la capital regional, Luis Cuevas, impartió una charla explicativa sobre el servicio militar a estudiantes de enseñanza media del Colegio Alborada. El funcionario civil del Ejército detalló a los asistentes en qué consiste el período de conscripción, resaltando que hoy es un proceso voluntario y que permite a los y las interesadas optar indistintamente a la Fuerza Aérea, la Armada o al Ejército. Además, estuvo acompañado por dos reclutas, ambos de Coyhaique, quienes relataron su experiencia a los estudiantes y las posibilidades de seguir una carrera militar una vez terminado el período de conscripción. Junto con detallar fechas y requisitos, el jefe del Cantón de Recrutamiento señaló a los asistentes que el Ejército y las demás ramas de la Defensa Nacional ofrecen una gran variedad de oportunidades para poder desarrollarse profesionalmente al interior de cada institución.